Amigos, ¿qué tal? Excelente día, espero que todos estén muy bien. El buen Roku anda por aquí. ¿Cómo está el señor Roku? ¿Cómo está? Buenos días. Ay, ya se espantó, chócalas. Excelente, amigos. El día de hoy es un día bastante especial. Son como las 5 de la mañana aproximadamente, pero el día de hoy vamos a hacer algo... O sea, no me siento mal, no me siento extraño, me siento sorprendido, emocionado, porque el día de hoy se podría decir que se lo vamos a dedicar a la América. ¡No, amigos! ¿Qué es esto? ¡Me salió un volcán en la cara! Parte justamente para este video, este vlog. Oigan, quiero serles bien sincero, les agradezco un buen que hayan apoyado mucho, mucho el video de Chino. En verdad, yo esperaba que a ustedes les gustara este tipo de contenido, porque siento que estoy mezclando dos lados muy diferentes. El lado del arte, el lado del diseño, el lado del custom. Y del otro lado, otra pasión que tengo es el lado del fútbol. A mí me encanta el fútbol desde chico. Los voy a poner en contexto. Desde que era pequeño, mi familia es súper religiosa. Todos los sábados iba con mi abuelita a la doctrina. Pero sabía que todos los sábados terminando la doctrina, era irse a sentar con mi abuelito a ver la Liga MX. En ese momento, pasaba en Galavisión, pasaba en Televisa, TV Azteca. Veíamos a los poderosísimos Santos Laguna, a los monarcas de Morelia, jaguares de Chiapas, estudiantes tecos con el Pony Ruiz, obviamente a mis chivas y claro, a la América. Además, que yo tenía un tío que era súper fan de la América. Fan de la América que en un punto, en uno de los antros que tuvo, en la entrada decía Zona Águila. Realmente era un gran apasionado de la América y de este lado había una rivalidad chivas contra América. Pero no les voy a negar, eso también hizo que le tuviera un cariño especial a las Águilas. Aunque aclaro, yo soy chiva de corazón, pero pues está este vínculo. Ahora que los puse en contexto, el día de hoy vamos a ir con un jugador de las Águilas. Llegó de la nada al Club América, él estaba en Tigres, es la verdad un muy buen futbolista. Se le conoce porque es un sneakerhead y amante de la moda. La neta, el brother le invierte muchísimo a sus outfits. Es más, hasta ya salió en un video de Bert. Así que le dije al buen Igor Lignovsky. Así es amigos, el día de hoy vamos a hacerle una jersey custom. Se la vamos a ir a entregar. De hecho, me estoy preparando. Vamos directo a Ciudad de México a entregársela. Y veamos cuál es su reacción. Y bueno amigos, ya estamos aquí donde vamos a hacer este trabajo de la playera de Igor. Por favor, amigos, les tengo que mostrar. Solamente para que vean que sí es real. La jersey es totalmente original. Es de la América. Y bueno, es momento de empezar a trabajar. Vamos para acá. Excelente amigos, vamos a iniciar con el jersey de la América. Empezamos a delinear todo un contorno para poder empezar a pintar con blanco. Esto nos va a ayudar a poder marcar después con lápiz el dibujo como tiene que ser. Y después empezar a agregar con una pintura especial los diferentes tonos. La verdad, este jersey de la América está súper bonito. A mí no me gusta la América, no soy fan. Pero hay que reconocerlo, está muy bonito. Vean cómo vamos dando todos los detalles poco a poco. Y se va viendo increíble este resultado. Y bueno amigos, este es el resultado final. Y bueno amigos, después de haber terminado el jersey, fue momento de viajar a Ciudad de México. Amigos, qué manera de llegar a Ciudad de México. En verdad, estaba todo normal. Llegué de la TAPO, donde caen todos los autobuses. Voy a ir a mi primer destino. Y literalmente empezó a sonar la alarma sísmica. Obviamente aquí en México da un buen de miedo. Corrimos y eso, pero pues al parecer fue una falsa alarma. Qué bueno. Ahora vamos directo a... Tenemos una junta. Tenemos muchas cosas que hacer. Me estoy arrepintiendo de no haber venido manejando. Pero bueno, así pasa. La verdad, estaba muy cansado para echarme lo que es carretera. Entonces, bueno. Vamos a ver qué show. Y perfecto amigos, por fin logramos. Aquí está el buen panita. Y yo, un gustazo hermano. Ahí sale un aplauso, ¿no? Exactamente. Hermanito, en verdad, muchas gracias por esta oportunidad de poder presentarte algo de mi trabajo. Loco, antes que nada, quiero felicitarte por el gran torneo que se echaron. La verdad, una locura, loco. Unas palabras para la afición de la América que neta... ¿Pero tú eres americanista o no? Mira, hermano, te voy a ser bien sincero. Yo soy chiva, hermano. Yo soy chiva. Pero en mi familia, ahora sí que mi abuelo, mis tíos son muy americanistas. Y en vez de como que se haga como un odio, es al contrario. Yo les tengo mucho cariño porque fueron personas muy importantes en mi vida, ¿sabes? Y todos tienen derecho a equivocarse, hermano. ¡Ay, papá! No me recuerdes porque en la Azteca me hiciste llorar, hermano. Oye, loco, platícame cómo sentiste tú tu llegada al club. O sea, ya es muy sonado cómo fue todo lo que derivó. Llegando con unos buenos Tiffany, ahí te vimos, claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo sentiste tú esa oportunidad de llegar a la América? O sea, es más fácil hablarlo ahora que ya ha pasado el tiempo, ¿no? Sobre los sneakers, solo algunos se dan cuenta. El que sabe, sabe. Y pues el que no lo ve como un tenis más. Pero sí me gusta la moda, sí me gusta el arte. Creo que por eso también contactamos, por lo que tú haces. Soy un admirador, me encantaría yo poder hacerlo, hermano. Pero creo que no me tocó. En cuanto a lo que me dices de la América. Creo que sirve de ejemplo. Porque mi llegada creo que esperaban a Sergio Ramos y llegué con Lichnovky. Pero es entendible dentro de tu carrera como profesional haciendo el tipo de arte también te va a suceder. Que muchas veces van a haber prejuicios o comentarios que al final tú sabes que no son. Pero eso al final es como, yo siempre digo, con las piedras que te tiran, pues construye tu castillo. ¿Me explico? Está muy bueno. Y creo que hoy día se ha construido esa parte del castillo. Pero no para verlo de una forma egocéntrica. Sino que para que la gente también valore que muchas veces cuando las demás personas hablan de ti, no es porque no estás haciendo nada, sino que es porque algo estás haciendo. Y si se preocupan de ti es porque algo bien estás haciendo. Hoy día soy un agradecido. Estamos en la final literal. Imagínate la exigencia del equipo que ayer, por ejemplo, tuvimos un resultado adverso de local. Pero de una u otra manera tienen que entender que uno es profesional y no podemos vivir las cosas como un fans. Sino que justamente entender de que vamos ganando 5-0. De que podríamos acelerar la máquina y ir a buscar ese 3-0. Pero al costo de qué, ¿me explico? Yo creo que las pifias incluso de la gente no fueron para nosotras, sino que fue para el modelo de organización de liguilla. Y reclamaban por eso, no era para nosotros. Te voy a ser bien sincero. Uno que ve un equipo tan bien armado, porque es lo que son, un muy buen grupo. O sea, se ve claramente en tus en vivo, o sea, cómo conviven, se siente cuando un equipo va para algo importante. Yo en lo personal te digo, o sea, yo siento que la América, este América puede ser de época. Sabemos de, como tú lo dijiste, tú vienes unos meses cuando llegaste. ¿Te gustaría? ¿Por qué no quedarte un buen ratito? Vamos paso a paso. O sea, esa es la realidad. A veces uno lo dice como por decirlo hacia las cámaras, pero la verdad es que hay que ir paso a paso. Yo mismo le he dicho adelantándome a la Jun, por ejemplo. Digo, hermano, ojo, que si logramos este torneo puede que venga el segundo y el tercero. Pero siempre el primero es el más complejo por la incredulidad que existe de afuera hacia adentro. Pero creo que hay que ser centrado y estar enfocado, ¿no? Porque ahorita todo esto es enfocado 100% en la final, en dar un buen rendimiento en la final. Y es lo que ahorita tienes en la cabeza. Sí, es literal. O sea, ni nosotros no habíamos podido juntar por lo mismo. Porque ya sea que tú vinieras o no vinieras, o hace unos días atrás, yo decía, o me junto contigo o me duermo la siesta. Y en esos pequeños detalles a veces se... Y ahorita en el momento de liguilla es donde tienes que estar 100% enfocado, ¿no? Y bueno, tú tuviste la oportunidad de estar en otro equipo también muy grande. Bueno, que todavía está en Tigres. Tienes también muy buena amistad con muchísimos jugadores de Tigres. A lo que te ha tocado vivir, ¿qué has sentido más pasional? ¿El Clásico Regio o el Clásico Nacional? Son diferentes. Es diferente. O sea, allá en Monterrey y en Nuevo León, creo que no existe otro equipo que no es Tigres o Rayados. Y todo se enfoca en esos lugares. Pero después te das cuenta que a lo mejor vienes a Ciudad de México y no se escucha ni de Tigres ni de Rayados. Y viceversa, cuando estás allá en Nuevo León, pues no se sabe tanto ni de la América ni del Cruz Azul ni de todo ello. Entonces, es distinto. Creo que tiene algo rico para ustedes, los mexicanos, el poder tener como esa pasión, ya sea allá en Nuevo León o también aquí en la Ciudad Grande. Y que compitan, le agrega un saborcito, le agrega contenido a los periodistas, a los relatores para que los mantengan entretenidos. Ahorita que estás tocando el tema del periodismo, algo que me gustó, que declaraste fue, ¿tú cómo sientes esa parte del periodismo aquí en México? Que sí, hay que ser sinceros, cambió muchísimo el hecho que ahora el periodismo se basa en clics. Antes un periodismo era muy serio, un periódico no sacaba cualquier nota por sacar y ahora van literal por el morbo, por los clics. Y si tú has caído en algo, por ejemplo, te tocó con Siboldi, de que eran semanas y semanas de sacar. Ustedes dos ya habían aclarado, se vio cómo se saludaron, platicaron cada quien sus cosas, pero seguían sacando, ¿sabes? Como que querían hacer una novela para algo que se quede en la cancha. Exactamente. Sí, o sea, yo en ese momento a eso me acerqué, a hablarlo cara a cara, no a través de un micrófono, porque generar aún más cosas que son innecesarias. Creo que si tú lo dices, o sea, mucha gente se da cuenta que hoy día el clics, el like, la vista es lo que vende. Y yo hace poquito, creo que en el partido pasado, desafié a que se atrevieran a hablar de las cosas buenas también que estaban pasando. Está bien, generen sus clics, generen su controversia, pero también hay muchas cosas buenas que están pasando y que a veces no se transmite. No se transmite, no se transmite. Y ustedes que son los que reciben, pues reciben más cosas negativas o polémicas. Y aunque pareciera o uno dijera no debiera influir, influye. Claro, por supuesto. Oye, hermano, y por ejemplo, tú estás mostrándole, y a mí me gusta mucho esta generación de futbolistas, porque están demostrando que el futbolista también puede tener sus hobbies, puede sacar cosas totalmente diferentes. Esto que te estás aventando a hacer streams. En Chivas sonó mucho con el Canelo Angulo cuando sacaba podcast. Decían, no, es que la directiva lo está regañando. A mí lo que me platicó es que para nada, ahora bien, como te digo, son clics, es hacer ruido. ¿En tu parte te ha dicho algo la directiva de que, oye, qué onda, que estás haciendo streams o algo así? No, para nada. Incluso creo yo que son los mismos medios o periodismos que se sienten amenazados, porque al final ese periodismo existe porque es el nexo o es la forma en que la gente sabe de nosotros. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos a contarles directo a ellos? No creo que sean innecesarios, pero simplemente por algo viene tanta gente a ver, a conocernos y a saber nuestra intimidad. Lo que sí pasó fue que internamente los periodistas, esto fue en Monterrey, mandaban a decir a personas para que nosotros nos enteráramos de que, oye, los vamos a terminar apagando, ustedes no transmiten todos los días, nosotros sí. O sea, ¿cuál es el sentido? Aquí no es competencia, o sea, ¿no lo ven como competencia ustedes? O sea, para nada. No es rivalidad, ojalá fuera un complemento, pero creo yo que la misma gente se da cuenta cuando es sano, cuando es genuino, cuando es natural y cuando se quiere vender un clip. Claro, sí te entiendo. Y, por ejemplo, tú que estás metido en este mundo del streaming, como futbolista profesional, activo, ¿cómo sientes la Kings League? Porque, a ver, es un boom, mucha gente, mucha crítica, mucha gente que lo apoya. De tu parte, muy personal, ¿cómo lo sientes? Me gusta, me gusta. Muchas veces se dice sobre la cantidad de futbolistas que no llegaron a ser profesionales y que se perdieron. Más que perderse, no les alcanzó el tiempo, porque el fútbol tiene tiempos determinados. Tiempos para ir a Europa, tiempos para debutar. Algunos maduran a los 25 años y ya es tarde. Entonces, la Kings League creo que le va a abrir las puertas a todos esos futbolistas que no pudieron serlo en el fútbol once. Pues ahí, si hay un espectáculo, si es entretenido, si es sano, porque sigue siendo deporte, o sea, bienvenido. Bienvenido. Todo es bienvenido aquí. Obvio, obvio, obvio. Y es entretenido. Oye, hermano, y ya regresando al tema de la moda, siempre tenemos muy, muy fachero, loco. Demasiado flow. Tú, el sneaker que tengas ahorita en mente, tal vez no una compra pronta, pero tal vez ya que esperemos, bueno, esperas, que la América sea campeón, ¿cuál sería la compra? Uf, regalito. Sí, tengo que ser honesto. No es que yo sepa mucho acerca de moda de sneaker. Sí es cierto que constantemente puede que esté mirando estos productos y cuando uno me gusta, me entero de la historia. Pero si tú anduvieses exactamente ahora mismo con, no sé, me pasó con las Nocta, por ejemplo. Ok. O sea, las vi y dije, wow, ¿cuál es esa zapatilla? Y ahí me enteré de toda la historia y pues me enamoré mucho más. Por supuesto, claro. Te acabas de enamorar. Claro, y me las pongo yo, yo me las pongo para el momento que sea. Y me fui, ahí fue cuando fui a Tepito y fui a jugar y mis amigos me escribieron, tú eres el único ridículo que juega a fútbol con una Nocta y patea balón y no sé qué. O sea, tampoco es que sepa mucho, pero sí valoro el hecho porque a veces se critica un poco el precio. Sí. Amigos, si lo que tú haces es bueno, no es que el precio sea alto, sea bajo, es lo que vale, es lo que voy a estar. Y es como dicen, y aquí te voy a dar el punto a ti, no es para el que quiere, es para el que puede. Exactamente, ya te la sabes. Y lo valoro, hermano, mi respeto, de verdad, mi respeto. Y yo creo que tú de eso que haces debieses venderlo y venderlo caro. No, ya quedamos con eso del marco para que lo puedas disfrutar. Pues bueno, ya es momento de la entrega, que lo puedas checar. Aquí está bien, ¿no? ¿Estamos listos? Y bueno, amigos, ha llegado el momento que Igor pueda ver su jersey. ¿Emocionado? Sí. Por favor, hermanito. Un momento que me marcó, un momento de un gol. Ahí está. Y quiero tenerlo marcado en mi casa. Ah, impresionante. Dale, hermano, dale. Me hizo hasta el lunar. Dale, hermano, dale. Ah, increíble. Increíble, hermano. Wow. Sí. Ey, ¿y esto qué pedo? O sea, totalmente a mano, hermano. Fueron casi diez días y un chingo de detalle. O sea, se trata de cuidar eso, ¿sabes? El detalle de la imagen. Claro, claro. Se puede trabajar, que caricatura. O sea, hay muchas técnicas. Yo la verdad prefiero esta. Siento que se ve un poquito más llamativa. Y bueno, la verdad se hace con mucho cariño. Gente, ¿se acuerdan de este momento o no? Ajá. ¿Se acuerdan de ese momento? Yo leí comentarios después de este gol y la gente ponía el momento en que Igor ya sintió los colores. Exacto. Y bueno, amigos, ya terminó pues esta entrevista. Muchas gracias, Igor, por tu tiempo. Disfruta de Jersey. En verdad, algún comentario aquí para la gente. ¿De la Jersey? Claro. No, impresionante. O sea, los detalles. Creo que se notaría en mi cara también si no me gustara, hermano. Es malísimo mintiendo. Entonces, no, me encanta, me encanta, me encanta. Soy un admirador de todo lo artístico. Y pues cuando tú me contactaste, tenías muchas ganas de hacerlo. Y si la gente lo siente, pues mucho más. Así que muchas gracias, hermano. Ahí que la gente te siga, que no importa que sea de otro equipo. No, aquí el fútbol es familia. El fútbol es familia. El fútbol es familia. Dale, dale. Ya quedó. Muchas gracias. Y bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. En verdad, una disculpa. Pero es que han sido días muy cansados de mucho trabajo. Desveladas. Ir de ciudad en ciudad. Si me vieron algo cansado en la entrevista, fue eso. Realmente, Igor se portó súper buena onda. Es un verdadero tipazo. Es un buen brother. Se rifó muy chido. Y en verdad le gustó bastante el jersey que se le hizo. Por cierto, amigos. Ya vi que todos dicen que se dice el jersey. No, la jersey. Así que voy a corregir eso. Y amigos, siguen y siguen los invitados. Ya hicimos un jersey de Chivas, un jersey de la América, de Pumas. ¿Quién será el siguiente jugador? Coméntalo aquí abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.